Yo les cuento ese tema justamente porque luego del carnaval para los fieles católicos se conmemora el tradicional miércoles de ceniza, una fecha en donde empieza la época de conversión para la semana mayor. En los dos últimos años, la pandemia modificó los rituales de esta celebración como la imposición en la frente de la ceniza a cada persona, pero este año, con una situación epidemiológica más controlada, se retomará a la normalidad, respetando por supuesto las medidas de bioseguridad. A continuación conoceremos cómo se llevará a cabo esta tradición y un poco más de su significado. Veamos. Hoy, para los fieles católicos, inicia la época de cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza, una fecha en donde se realiza la tradicional imposición de ceniza en la frente. ¿Pero conoce usted el verdadero significado de esta celebración? Un tiempo de preparación para vivir la semana mayor de la cristiandad, como es la Semana Santa. Un tiempo de reflexión, un tiempo de penitencia, como les decía, un tiempo donde debemos detenernos también a ir pensando algo de nuestra vida, de cómo vamos llevando nuestra vida. Es por ello que el miércoles de ceniza inicia justamente con este gran signo de la ceniza, que es un signo penitencial, de recordarnos de que somos polvo y que en polvo vamos a retornar a un momento. En los dos últimos años, debido a la pandemia, se modificaron algunas de las tradiciones, como la imposición de la ceniza en la frente. Sin embargo, ahora, gracias a la actual situación epidemiológica, la iglesia decidió flexibilizar las medidas. Por lo tanto, pues, la imposición de la ceniza se va a realizar de acuerdo a las normativas litúrgicas que nos permiten, ¿no? Puede ser de dos formas, o en la frente, como se ha hecho tradicionalmente, que se ha puesto la cruz en la frente, o también aspergiando la ceniza en la cabeza, ¿no? En la corona, en la cabeza de los fieles. Ya depende de la feligresía cómo desea recibir la ceniza. Se deja en consideración de cada fiel. Sin embargo, para evitar las aglomeraciones, la Conferencia Episcopal del Ecuador ha dispuesto que todas las parroquias aumenten los horarios de las misas. Aquí en esta iglesia de San Francisco de Guayaquil vamos a tener misas de 7, 8, 10 y 11 de la mañana, que serían 4 de la mañana, y en la tarde, 5 y 6 de la tarde. Son los horarios de las celebraciones de las misas, imposición de ceniza. También tenemos las misas todavía virtuales para la gente que no pueda venir a las mesas. Actualmente, las iglesias están respetando el aforo del 75% y mantienen las medidas de bioseguridad, como el uso obligatorio de la mascarilla y la desinfección y limpieza constante. Es importante recordar que el miércoles de ceniza simboliza el arrepentimiento de los pecados y el inicio de una época de conversión para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo de la Semana Santa. ¡Gracias!